¡Vamos! ¡Vamos, Piero! ¡Vamos, Moisés! ¡Vamos, Moisés! ¡Anda agresivo! ¡Fabio! ¡Llega Fabio! ¡Lluís, más cerca! ¡Kevin, ojo atrás! ¡Revisa! ¡Fuega, juega, juega! ¡Llega Fabio! ¡Centro! ¡Profe! ¡Centro! ¡Centro! ¡Dolo! ¡Moisés! ¡En primera! ¡Mateo! ¡Juega! ¡Juega! ¡Tiempo y que juegue! ¡No la tire! ¡Mateo! ¡Juega! ¡Dale, dale! ¡Ven, Joey! ¡Balón! ¡Ojo de la diagonal! ¡Simple! ¡Simple! ¡Simple por arriba! ¡Por arriba! ¡Eso es! ¡Llega Diego! ¡Buena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Izquierda! ¡Ey! ¡Dos toques! ¡Ey! ¡Sale! ¡Dos toques! ¡Estivo a la pelota! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Sales! ¡Joy! ¡Solo a marcar! ¡Joy! ¡Joy! ¡No te pierdas! ¡Simple! 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 ¡No pegué! ¡Vamos! 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 ¡ Francesco, Kevin no te metas, Francesco, Kevin no te metas, Luis no salgas, Luis no salgas, si falta, Largo por arriba, Largo por arriba, Fuente Fabio, simple Kevin, simple Kevin, Kevin izquierda otra vez igual, Kevin, otra vez, izquierda, acércate Moisés, simple, 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 ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¡Solo! ¡Celebra Moisés! ¡Celebra Diego! ¡Celebra! ¡Celo! ¡Celebra! 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 ¡Piero! ¡Adelante, Piero! ¡Quiero! 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 ¡Alto a jugar! ¡Yohan! ¡Yohan! ¡Por dentro! ¡Quiero! ¡En cara! ¡En cara! ¡En cara! ¡En brazos! ¡Solo! ¡Control! ¡Yohan! ¡Joja! ¡Yoja! ¡Yohan! ¡Buena! ¡Bien Francesco! ¡Bien Francesco! ¡Peretas! ¡Peretas! ¡OOOOOOOOÓN!! vale y ojamos un simple pase simple simple recupera vamos a ir vamos a ir vamos a ir vale 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 colquíase colquín